A continuación les presento un resumen de noticias generales del departamento de Cholutec y de Valle. En el municipio de Marcovia, en la aldea El Cerro, se reportó una persona asesinada con diferentes impactos de bala. En lo que es la aldea El Cerro, del municipio de Marcovia, se tomó nota de una persona muerta, quien correspondía al nombre de Leonel Cruz, de 26 años de edad, quien presentaba también varias heridas producidas por arma de fuego. En el Hospital Regional del Cerro, se reportó el ingreso de dos personas con heridas de arma de fuego. Eso se suscitó en el municipio de Pespire. En horas de la noche, se suscitó un hecho violento en lo que es la aldea San Juan Bautista, del municipio de Pespire, Choluteca, el cual resultaron heridas dos personas del sexo masculino, quienes corresponden a los nombres de Wilmer Antonio Canales Barahona, de 22 años de edad, José Benicio Salazar, de 44 años de edad, quienes ambos presentan una herida de fuego, diferentes partes del cuerpo. Atentan contra la vida de una persona en el departamento de Nacaome Valle, en el barrio Santa María, donde el conductor recibió varios impactos de bala, donde fue trasladado a un centro hospitalario de ese departamento de Valle. El herido responde al nombre de Reinaldo Majano. Según datos preliminares, él ya se encuentra fuera de peligro. Una persona sufre un accidente laboral cuando él se disponía a armar una tarima de una empresa de bebida, cuando esta persona perdió el control y cae al suelo, quedando inmóvil. Rápidamente, los paramédicos del cuerpo de bomberos se hicieron presente, llevándolo a un centro hospitalario. En el municipio de Concepción de María, le dieron detención a una persona por el delito de posesión y distribución de supuesta droga. El municipio de Concepción de María, en lo que es la aldea Palosolo, se le dio detención al ciudadano de nombre Miguel Ángel Munguía Pérez, de 26 años de edad, el cual, pues a la hora de ser requerido por la Policía Nacional, y en un registro minucioso, se le encontró, verdad, dos envoltorios de papel periódico, los cuales en el interior contenían hierba seca, supuesta marihuana, y también se le decomisó nueve bolsitas plásticas, los cuales en su interior contenían polvo blanco, supuesta cocaína. En San Lorenzo Valle se llevó a cabo una importante inauguración de un centro educativo prebásica, donde más de 25 niños serán beneficiados con el pan del saber. Bueno, realmente, pues el centro educativo cuenta con una matrícula de 26 niños, porque acordemos de que es la primera apertura, verdad, del kinder, y pues realmente muy contenta, muy feliz, pues, de poder estar aquí, y es un privilegio para mí ser la directora de este centro educativo, que realmente, pues son instalaciones nuevas, y lo necesitamos, realmente lo necesitamos, gracias a la universalización de la educación, que el objetivo, pues, es llegar a la educación que llega hasta el último rinconcito de nuestro país, porque nuestros niños se lo merecen. En Nacaome Valle se llevó a cabo un concierto cristiano de nombre Uniendo Fronteras, donde miles de personas se hicieron presentes a darle gracias y honra a nuestro Padre Celestial, y en compañía de hermanos de Colombia y Miami y San Pedro Sula. Nacaome exalta al rey que vive, es un honor poder exaltar a Jesús a través de esta fiesta, la fiesta con Cristo Jesús. Listas se encuentran las aguas termales para que miles de turistas visiten este centro turístico en el departamento de Valle, a pocos metros de Jicaro Galán, carretera que conduce de Nacaome Valle. Bien, tenemos, como bien dijo, las piscinas con diferentes temperaturas, que son los baños saludables, aparte, pues, tenemos el restaurante con diferentes platillos también, especialmente ese cóctel de curiles que nunca debe faltar en las cocinas sureñas, el camarón de diferentes tipos, el pescadito típico amapalino, acá típico termal, y, entre otros platos, también tenemos golosinas, tenemos también paseos en lancha en el río. Con este resumen de noticias generales, retorno a estudios principales de Valle como Habla Televisión Digital. También les recuerdo que nos puede hacer sus denuncias a través de la línea telefónica del 8952-5919.